buenas tardes les voy a contar algo que leí en un libro de un director pedagogo del teatro ensayista piscator se llamaba piscator piscator erwin piscator este hombre era joven durante la segunda guerra mundial los reclutaron para ir al frente y estaba allí en un campamento y vino el capitán y el capitán fue preguntándole a todos los soldados que estaban por allí que venían del mundo civil no la profesión de cada uno a ver usted yo carpintero vale perfecto para construir cajas de ataúdes para los que caigan yo tal no sé qué usted electricista venga al despacho del capitán arreglarle el flexo que tiene que estudiar usted yo conductor al parque móvil y llegaron a piscator le preguntaron y usted dijo yo actor y el capitán se quedó a no nada y este gilipollas cómo se le ocurre acto y qué hago yo con este actor a ver para qué sirve un actor en la guerra para qué sirve que hacemos con usted dónde lo mandamos para qué sirve un actor en una catástrofe para qué sirve un actor en una epidemia como la que estamos viviendo ahora no qué puede hacer cómo puede ayudar haciendo mascarillas respiradores no no sabe es un inútil que va a hacer chistes bueno 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 pueden aliviar pero les tengo que decir que realmente si el arte y el pensamiento y pensamiento filosófico no son verdaderos y van a la raíz de las cosas son la yo diría la única solución drástica radical a los problemas humanos pero hay que tener esa actitud y sobre todo estar preparado para recibir la sabiduría que nos transmiten esos grandes pensadores y esos grandes artistas y vaya inclan era uno de ellos vaya inclan era tan grande tan grande tan grande que fíjense la carta que le escribió en un momento dificilísimo de lo dificilísimo de su vida a un amigo él aspiraba a la ecuanimidad ver la vida con distancia eso es el esperpento una técnica de distanciamiento teatral que transmite una impresión a través del arte un choque una especie de catarsis él decía yo soy como ese hombre que estaba una vez cavando la tierra y le preguntó el cacique que el de mayor que quería ser porque los los muertos decía Vallengrán los muertos me pregunto yo como hablarán de las cosas de nosotros los vivos desde allá desde la otra ribera con distancia con mucha distancia decía él como de algo pequeño remoto ridículo lejano algo sin importancia como los caprichos de los niños por las baratijas y los juguetes y por eso decía yo me siento como ese campesino al que le preguntó el cacique el campesino estaba cavando guau 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 y el cacique le dijo y usted señor que querrá ser de mayor porque él era joven estaba cavando era chavales unos 16 años estaba cavando que quiere ser de mayor y el otro dijo yo de mayor yo difunto fíjense que sentido el humor tenía Vallenclan yo difunto fíjense que carta le escribió a un amigo suyo Vallenclan en un momento desesperado de su vida estoy abrumado viejo enfermo no doy más de mí estoy hecho polvo pero en mi experiencia desengañada tengo un consuelo que no me desespero yo mismo me sorprendo de la indiferencia con que veo llegar el final como el final de un espectáculo una apoteosis dice he convocado a los hijos a mis hijos y les he expuesto la situación pequeños venid queridos hijos os voy a decir algo voy a decir algo cariñetes y les dice hijos míos vamos a empeñar el reloj el reloj de papá es lo único que tenemos después de comernos estas 100 pesetas que nos van a dar por el reloj se nos impone un ayuno sin término conocido largo no es cosa chavales de comprar una cuerda y ahorcarnos todos en reata yo no he sido nunca sablista cariños y quiero morir sin serlo dice que los chavales se quedaron como como pequeños héroes se tragaron las lágrimas y se mostraron dispuestos a correr el temporal sin darle demasiada importancia para qué dijo en rigor no la tiene qué importancia tiene un padre enfermo con una familia sin recursos decía él esto es una vulgaridad un dolor repetido a diario aquí está la tragedia pero vista con el sentido ese de distancia del esperpento un dolor vulgar repetido a diario no merece sacar el Cristo de mi nombradía literaria para hablar de esto lo que más me obsesiona es el pensamiento de no poder morir tranquilo ver llegar despacio la muerte en una tarde serena cerrar los ojos sin que diga joder me voy a morir y no tengo dinero era un personaje un personaje el esperpento le creó eso el esperpento pero díganme qué diferencia hay entre Bayen Clank con este pensamiento porque estos grandes del siglo pasado Bayen Clank Ortega y Gasset Ortega y Gasset que decía eso de que la filosofía es la ciencia general del amor esas cosas y los grandes yoguis antiguos como este que se llama Tayú Manabar y que escribió el siguiente poema puedes gobernar un elefante loco puedes cerrar la boca del oso y del tigre puedes cabalgar en un león puedes jugar con la cobra por medio de la alquimia podrás ganarte la vida puedes vagar por el universo entero sin ser conocido puedes hacer de los dioses tus vasallos puedes conservarte siempre joven puedes caminar sobre el agua y vivir en el fuego pero puedes gobernar tu mente gobernar la mente es mejor mucho mejor y mucho más difícil si lo consigues ya me lo contarás si lo consigues ya me lo contarás chao gracias 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 por ver el video.